esta vez el welling me llevaba a málaga para disfrutar de su peculiar campero un bocadillo de pan redondo y plano tipo mollete que rellenan con jamón y queso tomate y lechuga bueno esa es la base y después le ponen una variedad tremenda de ingredientes como pollo bacon hamburguesa tortilla pimientos asados en fin lo que uno quiera una vez se ha montado el bocadillo se tuesta con lo que se consigue un pan crujiente con un rallado muy característico podríamos decir que es comida rápida y por lo que vi es más de tarde noche el recorrido empezó en el campero que está en el palo por el nombre pensé que tendría algo que ver con el origen del bocadillo pero no según me comentaron el original se creó a finales de los 70 en los paninis un local de la calle victoria intenté visitarlo más tarde pero estaba cerrado como en todos los locales en el campero pedí el más solicitado me dijeron que es el campero americano que lleva además de los ingredientes que ya hemos dicho pollo bacon patatas paja y salsa barbacoa la salsa le quitaba bastante protagonismo al resto de ingredientes el campero americano está a 4 60 euros después volví al centro para ir a la hamburguesería baldi lo primero que llama la atención es que es un local enorme con una pequeña cocina en el centro huele a frito y supongo que se debe animar por la tarde noche porque fui sobre las 2 de la tarde y estaba solo pedí el campero con hamburguesa de pollo que es muy sabrosa está bien adobada y curiosamente recuerda un kebab y el campero de pollo está a 350 la gran mayoría de locales tiene horario de tarde y noche así que continúa en la ronda a partir de las 7 el burger mendívil es un local pequeño muy cerca de la estación del ave y el que más se pide allí es el mendívil lleva pollo asado que después se ha desmenuzado bacon huevo a la plancha y el resto de habituales son pacientes en la plancha así que consiguen esas líneas paralelas tan características lo sirven como todos cortado por la mitad y al separarlo gracias a que hay abundante queso se forman esos hilos de queso fundido tan apetecibles su campero está a 450 el burger mafalda abre a las 6 pero hasta pasadas las 7 no hay campero el ex propietario de burger mafalda era argentino y el cocinero actual también lo es así que tienen un toque original interesante como en todos pedí el más solicitado y me dijeron que es un mexicano su peculiaridad es que lleva pollo atún abundante cebolla cruda y una salsa picante arriesgada solo para valientes además en lugar de tostarlo solo en una posición lo giran a la mitad así que quedan unas líneas cruzadas muy peculiares su precio es de 350 para el siguiente tuve que irme a la otra punta de la ciudad en teatinos como veis el dorado es un restaurante muy limpio y además son muy atentos y mucha gente que pedía comida para llevar y su especialidad es el campero dorado tras la barra donde se pide están los pollos haciéndose a las así que en lugar de pasar el pollo por la plancha lo asan y después lo desmenuzan para ponerlo con el resto de ingredientes que incluyen huevo duro y bacon el campero dorado está a 4 10 después me cogí otro taxi que me llevó al durandurán el local tiene como dos partes una con la barra tras la cual está la plancha y un pequeño comedor con sillas de plástico y manteles de papel además como veis tienen terraza aunque eso no lo hace muy original porque menos el baldi todos tenían una el campero más solicitado del durandurán es el bisbal que además de lo habitual lleva pollo tortilla francesa bacon y cebolla frita una bomba el precio es de 3 75 y por último volví al palo donde está el maruchi que es un sitio arriesgado no para todos los públicos el local es minúsculo y está frente al mar y dentro sólo hay una barra tras la cual está la plancha el comedor está en la terraza y supongo que venden mucho para llevar es un sitio cutre bastante sucio pero muy familiar me pedí la cerveza y la cocinera me señaló la nevera y me dio un abridor para que me sirviera yo mismo pedí un especial con pimientos el pollo lo tienen crudo así que lo pasan por la plancha y una vez listo lo combinan con los ingredientes de siempre más abundante cebolla cruda muy suave y el pimiento verde asado lo curioso es que teniendo esa pinta y con una materia prima no especialmente de calidad de hecho se pueden ver los productos en esos son muy transparentes la combinación da muy buen resultado el pan está bien tostado y la mezcla es jugosa y algo pringosa de hecho lo sirven envuelto en papel y con 5 o 6 servilletas que acabas utilizando el especial con pimiento está a 450 y todavía no sé qué voy a hacer la semana que viene aquí os dejo el ranking